Varias denuncias se han presentado en San Gil en contra de la nueva EPS. Demoras en la actualización de exámenes, mala atención por parte de la encargada en San Gil, negativa para dar los medicamentos especializados y un sinfín de problemas aquejan a la comunidad. Yo llevo un mes de haberme hecho una cirugía y estamos buscando que nos entreguen unos medicamentos. No los entregan, que son fuera de post. Luego lo de la terapia tampoco, lo autorizaron. Ahora me ordenan unos exámenes de sangre para mirar cómo está el PCR, cómo está el cuadromático y todo, y tampoco nos los autorizan. O sea, tenemos nueva EPS o estamos afiliados a una EPS, pero ¿cuál es la garantía para que nos suministren todos los medicamentos? Todo que es fuera de post. Exámenes tan sencillos como los de sangre. Y es, aquí yo veo, amigos angileños y señores periodistas, que aquí no hay administradora. Aquí la administradora va a uno a erradicar los papeles o llevar las autorizaciones y lo manda para arriba, para el CES. El CES los deja a uno y dicen que no, que allá tienen que llevarlo a la señora administradora y es un juego de ping-pong. Es que no es solamente la nueva EPS, sino todas las prestadoras de servicio. Nosotros no podemos decir es hulana, es sultana, todas por igual son iguales, ¿cierto? Todas. Entonces no le podemos echar el agua sucia a una sola. Yo al señor Jesús Villar lo había invitado la otra vez que fuéramos a reuniones para poder pasar derechos de petición. Y él nunca se acercó con nosotros tampoco. Entonces yo los invito a que cualquier que la asociación de pensionados está dispuesta a colaborar. Conocimos otro caso de una ciudadana que requiere con urgencia unos medicamentos y exámenes al ser un paciente de alto riesgo, pero a la fecha la nueva EPS no se los ha brindado. Mi mami está operada del corazón, tiene cirugía de corazón abierto, ¿verdad? Está propensa a tener un nuevo evento. El cardiólogo le ordena unos exámenes, le ordena una cita con la nutricionista y le ordena otra cita. O sea, resulta que voy a mandar a autorizar las cosas y la señorita simplemente me dice que no la autoriza, que porque en la historia clínica no viene que el médico autoriza eso. Si yo tengo las órdenes y están firmadas por el cardiólogo, no entiendo por qué no las firmas. No las autorizan. Siempre es el mismo problema, siempre es el mismo proceso. Por eso, siempre que yo necesito una autorización de mi mami, me toca ir reiteradas veces allá a la nueva EPS, al centro, hablar con la señora esa que se la pasa allá, me toca acá en el CES. Bueno, es un proceso terrible cada vez que mi mami necesita algo. Por estos días elegirán a un nuevo representante de los usuarios a la nueva EPS ante la Junta Directiva Nacional. Por eso los denunciantes piden que en San Gil se solucionen los problemas y que este mecanismo de participación no se quede solo en el papel, ya que eligen a dicha persona, pero siguen los problemas. Los medicamentos que no entregan, que se demoran para entregar, es cuando están fuera del POS. Y no son toda esa cantidad de tiempo. Eso se demora máximo 15 días mediante aprobación en Bucaramanga por el Comité Técnico-Científico. El medicamento, los POS, se están entregando en la droguería a la economía. Hay que llenar unos requisitos. Los especialistas no llenan unos formatos que se llaman el CTF, Comité Técnico-Científico. Ellos son muy dados a evadir esas responsabilidades. Finalmente, el representante de los usuarios en San Gil señaló que varios casos denunciados fueron reportados a las directivas de la nueva EPS, esperando que tomen correctivos lo antes posible. Tenemos un pequeño inconveniente con el centro autorizador en Bucaramanga de la EPS primaria, que es la FOSCAL. Desde el día de ayer se estuvo en la reunión de la parte tonal, yo estaba participando, tratando todos los temas macros. Los temas individuales los manejo yo. ¿Para qué? Para evitarle inconvenientes a los usuarios cuando les están demorando eso, porque hay una persona en Bucaramanga, en el centro autorizador, que nos está rechazando una cantidad de cosas. Ya se denunció esa situación en Bucaramanga. Estamos mirando qué va a pasar con ese funcionario, si lo van a mover del sitio o qué. Pero de todas maneras ya hay, ante la Dirección Nacional de Bogotá, una queja sobre esa persona para que eso se normalice.